¡Hola! ¡Mi nombre es PEM PEM PEM! No se me ha quitado, pero bueno, no pasa nada Solo se va a escuchar raro Pero bueno, vamos con el video Que es el Squad Builder del América Ya casi llegamos a los 100 subs Ya que esto lo estoy haciendo cuando Obviamente todavía no he llegado a los 100 subs No sé si cuando suba el video ya haya llegado a los 100 subs Pero bueno, quiero agradecerles Pero bueno, en este video no será para agradecerle a nadie Porque ya vendrá el especial Y bueno, vamos a festejarlo ahí Porque pues es un logro Quieras o no, te sientes feliz por tener los 100 suscriptores Ya que pues si es mucha gente O sea, bueno, no es tanta como tienen otras personas Pero igual yo los aprecio a todos Y bueno, pues ya sin más rollo vamos a comenzar con el video Que también bueno, es el especial de la liguilla Les voy a dejar en la descripción el primer video Que fue el de Tigres Porque fue el lugar número uno Y bueno, en este momento Por lástima el América ya está eliminado Pero bueno, aún les queda la CONCACHAMPIONS Y el Mundial de Clubes, disculpen Así que no se preocupen Bueno, vamos a hablar de Moisés Muñoz Es un porterazo Me encantó muchísimo, muchísimo Sé que está la versión informe Pero no la pude encontrar en el mercado No hay ninguna Pero bueno, no pasa nada Aquí sí me compré a Pablo Gold ¿Pablo Gold? A Pablo Aguilar y a Paulo Gold Bueno, por el lado derecho tengo a Pau A Pau A Pau A Aguilar Y bueno, la defensa la verdad es que me gustó muchísimo O sea, de verdad que con este equipo disfruté muchísimo jugar En serio me gustó mucho el juego En serio, la defensa es buenísima O sea, no se compara con el de Tigres Porque este equipo me gustó muchísimo más Bueno, vamos con el medio campo Aquí como pueden ver ponemos a Pellarano A Michael Arroyo Ahí pues de MSO Pusimos a Osvaldito Martínez Y por el lado derecho a Darwin Quintero En serio que este medio campo es brutal Es totalmente brutal O sea, las dos bandas son rapidísimas Y a Skillers El centro que es Pellarano Hace un esfuerzo físico muy grande Y defiende muy bien En serio Se lo recomiendo O sea, si ustedes tienen un equipo de la Liga MX O algo así Pueden agarrar jugadores de aquí Como podría ser Moisés Muñoz Darwin Quintero Michael Arroyo O Pellarano Son muy buenos Y los dos delanteros En serio En serio que me gustaron muchísimo Muchísimo Sobre todo Peralta De hecho no lo había usado a Uribe Pero es En serio que No es un jugador muy rápido Pero en el juego se le nota bastante rápido Bastante Y a Darío Benedetto Se le nota la calidad Y todo En los tiros Es buenísimo Darío Benedetto Sé que está su versión Men of the Match Pero me fue imposible encontrarla La busqué La busqué Y no la encontraba No la encontré Y bueno También lo mismo me pasó con Moisés Muñoz Que no lo pude encontrar Sé que Sé que hay Pero Pues no puede hacer nada chicos Si no está en el mercado Pues No lo puedo comprar obviamente Pero bueno Este equipo me gustó muchísimo Disfruté Muchísimo O sea Bueno Ya dije demasiado Muchísimo Pero bueno Me gustó Jugar con este equipo Lo disfruté En serio Me gustó Me gustó este equipo Se lo recomiendo Del 100% Y bueno Este video Se lo dedico A todos los Aficionados americanistas Que bueno No No se preocupen Si quedaron eliminados En la liguilla Que aún no les queda El mundial de clubes Y espero que Que la América vaya Y saque el nombre De México Y lo ponga en grande Ojalá Me gustaría Que pudiera quedar Campeón en América En el mundial de clubes Aunque bueno Yo no No digo que sea fácil Porque No sé a qué equipo Se vayan a enfrentar Pero Bueno De seguro estará Yo no sé El Real Madrid O el Bayern Múnich O uno de esos equipos Que siempre está ahí Y bueno Se van a tener que enfrentar A él Y bueno Este Es que miren Estos videos No es tanto Para comentarles Del equipo Sino es un especial Que le dedico Al equipo También se lo voy a hacer A Pachuca Y a todos los otros equipos Pero bueno Esta vez le tocó A la América Así que Bueno Vamos a hablar Un poquito más Sobre Sobre Los jugadores Y bueno Aquí vamos con una Muy buena jugada De Moisés Muñoz Ahí como ven Hace el penal Y marcan penal Pero ojo Con lo que se viene Me encantó Moisés Muñoz O sea Para ser un portero De plata Me gustó muchísimo Cosa que no podría decir El video pasado De Nahuel Guzmán Que no me gustó Para nada Pero bueno Ahí miren Cómo ataja el penal Y se tira Bueno O sea Yo me tiré para allá Pero El portero Lo atajó bien O sea Se lanzó A la altura Y todo O sea Me gustó muchísimo Esa atajada Es por eso que he decidido Ponerla aquí Y bueno Miren aquí Osvaldito Osvaldito no me esperaba Que jugar así Osvaldito es un crack No sé si sea por la posición Que le puse Que es la oportuna Para él Ya que es un jugador Que tiene mucha calidad De tiro y de pase Y bueno Aquí es lo que les digo De Pellerano Además de que defiende bien Ataca muy bien Y define como crack Entonces O sea El medio del campo Es buenísimo Buenísimo O sea Este equipo Se lo recomiendo Más que nada Si le van a la América Obviamente O si tienen algún equipo De la Liga MX Pueden tomar algunas referencias Y Algunas recomendaciones Que les estoy dejando En este video Que sean jugadores de la América Por ejemplo Oribe Peralta Es buenísimo En serio Además hacen los regates Muy bien Ahí como pueden ver Me burlo a todos No la meto Pero Pero fue una grandiosa jugada De Oribe Peralta Y después llegó Osvaldito Martínez Y la aprovechó Entonces Bueno La verdad es que este equipo Me ha gustado muchísimo No gané todos los partidos De hecho Son equipos que te arruinan El récord Porque pierdes mucho Y aquí es dificilísimo ganar Pero Pero una si disfruto De jugar con ellos No sé O sea De hecho Como les comentaba En el video anterior Cuando ganas Te sientes feliz O sea Porque la victoria Te cuesta Pero Más que nada Te gusta ganar O sea Cuando ganas Te sientes feliz Porque Te cuesta ganar realmente No es como los equipos Dopados Y todo eso O sea Aquí con estos equipos Realmente se juega al fútbol Tanto con el de Tigres Como el de la América Realmente tienes que jugar al fútbol Haciendo pases Combinaciones Centros Todos Haciendo buenas jugadas Entonces Si sobre todo Quieren jugar al fútbol Realmente Agarren un equipo de estos Y van a ver Como se les va a hacer Un reto Muy grande El FIFA Y No sé Sinceramente Yo lo disfruto más Digo Obviamente Me gusta jugar Con equipos caros Y jugadores Bueno que digo Jugadores Jugadorazos Pero Igual También Me gustan Estos equipos Porque me ponen Un verdadero reto Al jugar online Y además Que Como pueden ver Ya no he subido Video del Shalke 04 Porque He decidido terminar La serie Sé que A varias personas Les gustaba Pero bueno Sin embargo He querido Continuar El canal Así Porque No sé No me parecían Videos Muy informativos Y que les sirvieran Tanto Como Como este tipo de videos Que les dejo Algunas recomendaciones Y Jugadores que no Mucha gente Los conoce Y después O sea Resultan ser Unas verdaderas joyas Pero bueno Aquí como O sea Como pueden ver Benedetto Que buena jugada Hace Que buena definición Benedetto Sobre todo Tiene Buen regato Y buena definición No sé Así que más Les puedo decir De Benedetto Y también remata Muy bien de cabeza Lo mismo Que Río Eperalta Pero bueno Y también Paulo Gold Me sorprendió Muchísimo Porque es un Es un defensa Que va mucho Que va mucho Al ataque Es un defensa Que me gusta Muchísimo Sinceramente Lo he notado Muy bien Me gusta su rendimiento En la cancha Y pienso Que es un muy buen Defensor Además de que ataca Bien Defiende muy bien Entonces Es un defensa 100% recomendado Y también Pablo Aguilar No puede decir Lo mismo Pablo Aguilar Que The Gold Pero igual Me ha gustado Muchísimo Bueno Si te gustó El video Por favor No olvides Dejar tu like Y suscribirte Si aún no lo estás Para que te lleguen Mis videos También compártelo En Facebook Y en Twitter Así podremos Ampliar La audiencia De este canal Y pues bueno Nos vemos en el próximo video En la próxima review En donde sea Pero bueno También cuídense Nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.